Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a explicar como solucionar aplicaciones que no abren y se cierran solas en tu celular Samsung Android Por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Las aplicaciones móviles son esenciales en nuestra vida diaria Facilitando la comunicación, el entretenimiento y la productividad Sin embargo, puede resultar muy frustrante cuando las aplicaciones en tu celular Samsung Android No abren o se cierran solas de manera inesperada Este problema puede deberse a muchas causas desde errores en la aplicación Hasta problemas con el sistema operativo Afortunadamente existen algunas soluciones que puedes intentar para poder resolver este problema Cuando se te presente y volver a usar tus aplicaciones sin ningún tipo de problemas Por eso presta mucha atención que te voy a mostrar algunas de las soluciones que puedes tener en cuenta De forma fácil y efectiva Muy bien, lo que haremos precisamente La primera solución es cerrar todas las aplicaciones que tenemos activas en segundo plano Por ejemplo, las cerramos deslizándolas o simplemente dándole ahí donde dice cerrar todo Una vez que ya no hayan quedado aplicaciones, esto es fundamental o es algo necesario para poder mantener nuestras aplicaciones abiertas En este caso, lo otro que sería, vendría siendo ver si las aplicaciones tienen sus actualizaciones Para eso nos vamos a ir a la Play Store Nos vamos a ir a administrar aplicaciones y dispositivos Y una vez que estemos allí, vamos a darle en esta opción que dice actualizar Vamos a actualizarlas todas Muy bien, cuando ya hayamos hecho esto Simplemente lo que vamos a hacer es irnos hacia los ajustes o las configuraciones de nuestro dispositivo Y una vez que hayamos estado allí, le damos donde dice cuidado del dispositivo Y nos vamos a ir para la parte del almacenamiento Ahora ya en la parte del almacenamiento, vamos a irnos hacia la opción para poder liberar memoria del almacenamiento A veces también, cuando ya está muy copado el almacenamiento de nuestro dispositivo Se pone bastante lento y las aplicaciones se cierran solas Lo que vamos a hacer es la papelera, le vamos a dar los tres puntitos y le damos ahí donde dice vaciar Muy bien, en este caso ahora lo que vamos a hacer es observar Miren que ya se despejó la memoria interna de nuestro dispositivo Y ahora lo que haremos simplemente es optimizar nuestro dispositivo Simplemente nos vamos para atrás, le damos ahí en aplicaciones Y ahora en las aplicaciones que tenemos en este caso simplemente Lo que haremos es dirigirnos allí Vamos a eliminarle la caché a nuestras aplicaciones Por ejemplo, si esta aplicación es la que se cierra inesperadamente Le damos ahí en almacenamiento y le damos donde dice eliminar caché Y luego la intentamos abrir para ver si dejó de cerrarse Muy bien, ahora simplemente nos vamos ahí mismo para la información de la aplicación Nos vamos a batería y le dejamos en la opción que dice optimizado O incluso le damos donde dice restringido Esto hará de que la aplicación no se ejecute en segundo plano Y que la batería demore mucho más En resumen, las aplicaciones que no abren o se cierran solas en tu celular Samsung Android Pueden ser un problema frustrante Pero hay varias soluciones que puedes intentar para resolver este inconveniente Todas estas soluciones que te mostré Pueden ayudarte a restaurar el funcionamiento normal de tu dispositivo y de tus aplicaciones Así podrás identificar y solucionar el problema Asegurándote de que tu dispositivo funcione de manera eficiente y sin interrupciones No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video Adiós